para 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 soy un granjero jajaja bien sean todos bienvenidos a uno muestra más en tutoriales.v y en este caso nos encontramos con pure farming 2018 no sé si es lo mismo que farming simulator desconozco totalmente si señor porque nunca jugué es más lo descargé creo que como tres cuatro veces y no me llamó la atención y bueno no sé no me pregunten por qué ahora me están gustando esta clase de juego en realidad yo les voy a contar porque mientras mientras vamos a lavar esta maquinaria creo que se está escuchando todo bien y les voy a explicar un poquito vamos a lavar la maquinaria bueno el juego consiste como pueden ver somos es una herencia que más o menos les cuento porque tiene una historia atrás de todo esto es una herencia que cobramos con nuestro abuelo verdad obviamente que todo esto no es de nosotros podemos comprar como también podemos comprar maquinaria y ahora les voy a comprar le voy a contar mejor dicho lo que yo compré lo que mejor dicho lo que ya me vino en el juego verdad obviamente que tenemos millones de cosas para hacer ahora tengo una misión creo que tiene la misión por acá si tengo que tengo que ir hasta ahí pero voy a ir a la camioneta pero antes vamos a lavar esta preciosa máquina porque tiene pinta de que sale muy caro así la verdad acabo de cosechar y una de las vamos a ver si tengo que soltar la pieza ahora vamos a ir a ese lugarcito que nos marca que encuentra el granje al granjero nos dice bueno Les cuento, tuve, no puedo lavar esto, por qué no puedo lavar, ahí se cortó porque creo que la manguera no lleva, bueno, sabes qué, yo no te voy a perder el tiempo acá, voy a ir a la camioneta, voy a ir a la camioneta y miren lo que es esto, o sea, miren lo que es eso, la mugre que tiene, bueno, lo que yo compré es, eso que es la pulverizadora, creo que es, o algo de eso, sí, y aquel tanque de agua, que tuve aquí como tres veces más o menos buscarlo, porque pensé, Fui con el tractor y no lo supe enganchar, o no sé, no sé qué pasó, que después fui con la camioneta, obviamente que con la camioneta no se podía, no se podía, y tuve que volver con el tractor, la primer misión obviamente que fue cortar todo, una parcela, o no sé cómo se llama de esta cosa, vender el trigo, porque podemos venderlo, en eso consiste también, como también podemos, oh va, también podemos hacer varias cosas, vamos en primera persona, porque así me siento más cómodo, obviamente que, como pueden ver, es una Toyota, así, están viendo bien, no es ningún modo, nada, viene así, así que Toyota, pago los derechos, ¿qué es esto? Uh, pelea, 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 ¿no? A ver, ya me empiezan a romper las bolas, ¿qué dice? Acopla el remolque cisterna, llena el remolque cisterna, llena el tanque del huerto, conecta el pulverizador, llena el pulverizador con fertilizante, dirígete al límite del huerto frutal, rocía el huerto, todo esto en 24 horas, aceptamos, soy un granjero, soy un granjero, bueno, llena el remolque cisterna, bueno, básicamente nos dicen todo, ¿verdad? Este juego lo que voy a hacer es hacerlo en directo, es medio en volante, ya lo sé, pero a mí me gusta, porque acá, estos clases de video, esta clase de video es cuando yo comparto cosas con ustedes y por ejemplo que me hubiese pedido, me hubiese estado bueno criarme en el campo acá como que la gente del campo es más buena, ah no, para 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 que tengo que ir a buscar el tractor claro, claro querido, yo quiero buscar el tractor con el tanque, yo estoy en la camioneta lo más bien no sé si en primera persona ustedes capaz que se mareen más, yo me mareo, imagínense en ustedes vamos a buscar el tractor el tractor con el tanque de agua vieron que acá, bueno acá por ejemplo hace una semana por ahí hubo una manifestación no hubo un reclamo de la gente del campo, me hizo acordar mucho porque estaba viendo ay está se choco, voy a bajar un poquito el juego, no sé por qué presiento que se va a escuchar alto hubo un reclamo ahí que hicieron los granjeros y vos veías que la gente no tenía autos no pasaban, no, voy para el otro lado voy arriba el lucho, no podés hacer todo, no puedo hablar y manejar, me voy a decir cosa que me encanta manejar y pagaría por manejar un tractor de estos estuve viendo un tractor, 25 mil dólares tengo, ya me voy a comprar, hay un tractor que sale muy caro pero está precioso Lucho, ¿qué te pasó que pasaste de tuñar autos en GTA a comprar tractores? ay bueno, es lo que tienen estos bueno, les sigo contando, acá hubo una marcha que hicieron por reclamos para que bajen el combustible y todas esas cosas, hay un relajo bárbaro la gente del campo y vos veías y decís, WTF, estás pidiendo, estás reclamando, cosa que me parece bárbaro que la gente reclame pero estás reclamando algo y tenés mucha plata o sea, reclamás cosas que, la verdad que es muy lamentable ahí se está llenando obviamente, porque, 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 poner ponerlo en funcionamiento no, 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 no ¿qué hice? separar, abandonar vehículo, no, ahora tengo que ir para allá llena el tanque del huerto como pueden ver, el tractor es muy lento como les iba diciendo, esto no quiere decir que, por más que tengan plata no quiere decir que no puedan reclamar pero si ustedes supieran todo lo que reclamaban y decís parecía, no sé, una secta, más o menos pero bueno, más allá de eso, no me lo esperé política me hubiese gustado muchísimo creerme en el campo porque acá la gente de afuera es impresionante yo tengo muchos conocidos de afuera acá se le dice afuera a la gente que no es de Montevideo, ¿verdad? la gente es espectacular yo al menos que estoy acostumbrado a la gente de Montevideo que hay gente de todo tipo, ¿no? no puedo, no me va a subir el tractor ese repecho así que voy a tener que ir por este camino la gente de Montevideo, la verdad que es muy egoísta, muy egoísta y me incluyo, ojo, yo soy de Montevideo hay gente muy basura muy basura la gente del campo como que es más relajante como que te hablan todo así como que subís un fumado un poco entonces como que son muy buenas, muy buenas personas acá tenemos la ta... WTF? ¿qué es esto? no entiendo no sé qué es esto no sé qué acabo de apretar no tengo muy claro todavía los controles bueno, acá tengo que poner lo puedo poner así como vengo mover contenido lo puedo poner más o menos en el... en la posición que quiera bueno este tractor no es una cosa que diga uh, qué rápido que es este tractor ¿no? pero tranquilo yo no quiero decir nada es más miren miren lo que puedo hacer ¿no? yo vengo así modo crucero ah, no puedo manejar eso sí bien, bien acá tenemos mail rociar los huertos llenar el taque cambiar el vehículo de manera dinámica ahhh funciona al abrir recoger un vehículo de la categoría actual confirmar selección ahhh ¿puedo traer el vehículo para acá entonces? a ver, por ejemplo no, me traslado para allá ¿qué cojones? ¿qué pasó? ahhh me traslada para allá pero no, no, no yo no quiero no, no, no pará, pará sí, sí, sí claro me traslada donde está el vehículo no, no me estaría sirviendo si tuviese otro vehículo que transportara el pulverizador todavía conecta el pulverizador bien por ahora tengo solo un tractor que es el que hace eso cosa que puedo comprar otro y tengo que ver si no puedo venderlo es más creo que me puedo fijar por acá eeeh vender material no sé si lo puedo vender no sé después me voy a fijar detrás de cámara todavía no le tengo muy bien agarrada la mano ahí ese campo que están ahí que ven esa parcela no sé cómo se llama es lo que yo coseché para vender que tuve que ir a tomar por culo ah no lo que me quería comprar era un camión para transportar cierto esto vamos a hacer así y ahí está mire opa y ahí sacamos este y ponemos este ahí está muy bien muy bien yo no sé y ahora llena el pulverizador con fertilizante muy bien ah les voy a mostrar miren 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 hay un tractor como está este tractor pero no ese no hay un tractor consumen como consume potencia este tractor está espectacular miren lo que sale ojo este tractor también está lindo necesito necesito que ande más rápido yo sé que un tractor no anda rápido pero te digo que claro, mira lo que es esto 30.000 sale esto, yo no puedo vender estaría bueno me tendría que dejar vender por ejemplo, tendría que ir a la parte característica, tarea, estado de jugador por eso el jugador consiguiendo vehículos no, estado de jugador talleres 1 no puedo elegir acá los vehículos no tiene que haber alguna forma de venderlo pero ahora capaz que lo que me compro es otro tractor más fácil digo yo vamos por acá vamos en primera persona porque es como estamos ahí en la cabina y me bajé otro juego pará, ¿fue este? ah, de demolición está bueno también el juego yo soy una persona tenés el personaje y te subís a los vehículos y es una empresa de demolición vos formás tu propia empresa de demolición porque te echaron de otra con un compañero de trabajo lo que haces es empezar de abajo de cero y bueno está bastante bien capaz que ese juego lo traigo como ay es pasar el rato yo la verdad que esta clase de juegos me encantan y saben por qué empecé con esta clase de juegos cuando jugaba al Eurotrack cuando jugaba al Eurotrack me empezó a gustar toda esta clase de juegos nooo ahí está ah 800 pesos ya me salió la plata la puta madre esperemos cuando yo no sé qué pasa si choco no sé quería jugar al ARC y bueno me dejó jugar un rato estuve como una hora jugando así recolgado me hice en mi propia casa es como para despejarme y bueno resulta que se me falló otra vez no sé qué está pasando con el ARC pero bueno el ARC se pierde que yo lo juego no sé la verdad no sé qué es lo que pasa con el ARC es una cosa loca es más estoy haciendo tiempo estoy grabando este juego este video mejor dicho porque lo que voy a hacer es qué dice acá lo que voy a hacer es vamos a hacer un directo en Facebook recuerden que a veces yo hago en Facebook para no sé para qué en realidad pero como que Rocía en mi cuerpo por cierto mirá como hay la cuestión acá pongo automático suelto la W suelto 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 la W 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 otra vez nooo mirá lo que hizo ahí otra vez y acá tendré que ir por acá también nooo lo que no sé lo que no sé que era lo que tenía fertilizante no? no lo sé no lo sé está todo irrigadito esto todo lindo obviamente que no les voy a traer todos los días este juego porque yo sé que es aburrido eh a mí la verdad me divierte porque también es una forma de que me conozcan más porque en esta clase de juego lo que hago es hablar mucho entonces ay no la obra por acá lo voy a hacer así limpado impresionante 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 después si te hago a solo por siempre rociar rocia el lugar se me está yendo con el contador si eh claro necesito un vehículo más grande o sea me embola ir muy lento va muy lento esto la verdad si, 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 si no sabía eso de cambiar el vehículo si no hubiese ido tantas veces a o sea voy a buscar el el otro contenedor de agua pero bueno de los horrores se aprende dijo uno y ahora vamos a la vuelta por acá no gasté ni medio tanque eso es bueno wow casi me choco igual me está faltando uno me parece en la otra punta no vamos muy lento no te digo que vaya a 300 por hora pero no sé hay una parte del mapa la parte del mapa está bloqueada hay una parte no sé si después se desbloquea eso mientras avanzás o no sé cómo sería pero eso después lo voy a estudiar es más no voy a mirar tutoriales porque no tiene gracia pero me voy a informar un poquito de algún foro de juego porque tengo miedo que me esté faltando algo a ver acá creo que acá me falta algo si acá me falta algo ahora cuando es guapo el medio tanque rocío 700 metros, no ahora sí, nos vamos llega a la ubicación marcada a ver si puedo ver el mapa no sé, ahí tengo maquinarias voy con el tractor sola capaz o llevo el rociador el último no anda mucho más porque tenga el rociador son las 14 y 28 yo también puedo dormir en realidad debe ser como que duerme pero hay un punto que vos te pones y pasa más rápido el tiempo así que eso voy no sé si iré en la camioneta con las dudas a lo mejor es que tenga que llevar el tractor así voy a ir así a lo mejor 200 metros debe ser detrás de esa montaña la idea acá es has recibido un nuevo correo electrónico no sé por qué me está subiendo la plana me engancha el arado ah no entonces tengo que llevar el otro tengo que llevar el otro tengo que llevar el otro no saben qué? voy a llevar el tractor por las dudas porque todavía no sé la maquinaria que llevo sino cualquier cosa hago esto y cambio de hilo así que si está Mitsubishi se supone que la maquinaria es este es de marca original eso me encanta encender parabrisas estaría muy bueno que lloviera ojo no me serviría no? para la cosecha esto no tengo eso no? 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 ahi va el me pidió en 24 horas que hiciera esto te lo hago en un ratito no? no sabes con quién estás hablando bien ahora desplegar separar bajar no? 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 estoy haciendo bien? no? no? ya lo torsí no? ya lo torsí ah? yo calculo que es ahí, no es así ¿no? y si lo hago mal creo que es así supuestamente ¿no? no sé si es así, esperemos que sea así no, 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 no se me esta torciendo cagamos bueno, como granjero me muero de hambre si, quiero que lo sepan si como granjero me muero de hambre ah pero esta no precisa claro tengo que urgente voy a ir a comprar otro trattor no se si puedo contratar en realidad enviados hay que embole esto por favor en serio es un embole el 10% en serio ahí voy derecho yo no lo toque es un embole es un embole es un embole no se no entendí mucho no entendí mucho ah porque estaba torcido será no se también tengo para que pase el tiempo más rápido ya se para que es esto es un embole lo hacemos así y desplegar desplegar bajar rotar rotar al lado ah para atrás no va solo para adelante los que los que son del campo se deben estar cagando la risa y voy un 14% por eso me quiero matar yo ahora nos fijamos lo que pasa que yo dije que estoy anti edición por eso es bueno hacerlo en directo una parte de ustedes lo pueden hacer pero querían algo distinto toma bueno vamos a ahí está con el 16% que falta una cosita no y después enganchar engancha la cosecha y después tengo que ver sembrado, fertilizado, irrigación goceado va todo lo que tengo que hacer uuuh patito este en realidad creo que se puede jugar un multijugador este juego debe estar bueno jugar con un amigo así ¿no? mira yo es el amigo que lo tuvo ¿no? por lo menos me llamo me llamo un 20% yo que si vamos por acá y vamos así ahí va derechito ahí va derechito bien hay que embole por favor tendría que haber una ah sabes lo que pasa que claro yo tengo maquinaria chica después teniendo maquinaria pesada es más grande la maquinaria eso también tiene que haber una forma de agarrar más rápido claro si yo tengo la maquinaria chica todo este correo agarrado hacia el propietario así que me voy a echar agarrado y maquinaria agarrado y maquinaria agarrado y el lavado automático agarrado ya lo sé uuuh bueno 20% que envuelo por dios sé que es un envuelo si pero bueno es lo que hay de jugo ojo debe estar lindo estar en un tractor ojo la gente que es del campo yo creo que debe estar aburrida de estar en un tractor yo me voy a volver un profesional acuerdense bueno ah bueno todo lo cierto he 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 voy a buscar alguna otra forma de hacer plata y te juro que en el próximo video voy a ver si puedo tener otra maquinaria más pesada así que lo que vamos a hacer en este preciso momento es dejar el video por acá que casi me ahogo porque la verdad es que es muy aburrido aburrido, lo sé que es aburrido, en realidad es una forma de presentar el juego, darle la bienvenida al canal, y vamos a ver si hacemos directo, si lo subo como video, si subo un video diario, si... vamos a ver, vamos a ver, porque de repente a mí me ataca la locura y de repente digo, bueno, vamos a grabar o voy a jugar, hace un rato, hace rato que estoy jugando, pasé lo que es el tutorial y todas esas cosas, y me gané mi... es más, puedo pedir un préstamo, opa, podemos pedir un préstamo, y comprar maquinaria más, pero se empieza de abajo, por eso quiero arrancar primero, quiero empezar de abajo, tranquilo nosotros, creo que sí, que tenemos por acá, para pedir un préstamo, ahora que me acuerdo, estaba por acá, estaba por acá, si no, no me acuerdo bien, ah, decía algo de los paneles, por eso, nivel actual cero, todavía soy nivel cero, si habrá que hacer trabajo, a la mierda, y tengo que ir de arriba para abajo, pero bueno, no importa, así que nosotros nos vamos a pedir por acá, muchas gracias por la compañía de siempre, y como siempre digo, no te olvides de like, compartir, suscríbete, si no lo estás, hasta la próxima, chau.